Oh, 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 oh Eh, oh, tú alumbra mi vida y allana el terreno Quisiera cambiarnos los roles y no puedo La vida es hermosa, no entiendo el veneno No quiero, te quiero Te quiero como si yo fuera a morirme Contigo la duda, mi amor, ya no existe No entiendo por qué se esconder a tu dios Si acaso quieres romper la familia Si acaso quieres que lloremos sangre Yo paso de la tumba llena orquídea Todo lo que te quise te lo dije mucho antes Con la cabeza haciéndome ping-pong Solo pido que tú lo resistas Una opinión médica distinta Si tienes algo malo, coño, ¿por qué no lo quitas? Te quiero como si aún oyera tu voz Como si estuviera delante de mí Diciéndome tranquilo tú olvidarlo La vida no se terminaba al morir En la memoria nadie muere Pero no sabes cómo duele En mi cabeza quema No imagino la falta que hace que tuviera Y como antes fuera Voy a acordarme hasta que muera Pero no niego Pero no niego Que intento olvidarte pa' que tanto no doliera Tu alumbra en mi vida y allana el terreno Quisiera cambiarnos los roles y no puedo La vida es hermosa, no entiendo el veneno No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, te quiero Tu alumbra en mi vida y allana el terreno Quisiera cambiarnos los roles y no puedo La vida es hermosa, no entiendo el veneno No quiero, te quiero Gracias.